2 metros 2 metros, pero eso es muy alto ¿Cuántos? 8 metros 9 metros 9 metros 11 metros 12 metros 9 metros 10 metros Estamos transmitiendo desde acá desde la materia de la Bastilla, estamos con nuestro amigo el ministro Hernández, en el camino de nuestro río de entregar padernos, en la herida Ayabal de Pena, en el llanón, en el pueblo de la Bastilla, mostrando que hay un hermoso palcaje natural, y mirando el paigado que nos ha dejado la alimentación con la abertienda de Chau, que no se ha visto, y no se ha visto, y no se ha visto, que nos ha visto,